Se habla mucho del yate Angelita, el lujoso yate de Trujillo, pero el dictador tenía otro yate antes de la Angelita, el Ramfis. Igual que la Angelita, este tuvo una historia interesante tanto antes como después de Trujillo, solo que más tenebrosa. Tan tenebrosa que llegó a ser conocido como el Barco del Infierno. Hay un dicho, el último mono se ahoga. Los que han tenido vehículos usados entienden este dicho muy bien. Mientras más dueños ha tenido un vehículo usado, más daños presenta. Eso también aplica a los barcos. Los inicios del yate fueron de aventuras, misterios y espías bajo su primer dueño, Julius Fleischmann. Fleischmann fue un heredero millonario de una familia rica de Cincinnati y sabía gastar su dinero en la buena vida. Los deportes, como la náutica y el polo, y la ciencia, en particular la botánica. A comienzos del 1930, Fleischmann decidió combinar sus pasiones con un crucero alrededor del mundo. Mandó a construir el yate Camargo en Massachusetts. En su tiempo fue el yate más lujoso, con aire acondicionado. Planeó visitar las islas del Pacífico, incluyendo los territorios del Imperio Japonés, por lo cual fue contactado por el gobierno estadounidense y recibió un encargo de espía. Fleischmann y su familia, así como unos científicos y la tripulación, viajaron por el Pacífico por unos dos años. En el viaje tuvieron varias aventuras, las cuales Fleischmann documentó en su libro Pasos en el Mar. Rescataron naufragios y descubrieron civilizaciones y tribus perdidas. Coleccionaron objetos y especímenes únicos de la flora y fauna. Muchos de sus descubrimientos ahora están en museos, pero la contribución más grande fue su misión secreta. En un tiempo sin satélites ni GPS, los mapas del Pacífico, y en particular de las miles de islas, fueron incompletos. Y así Fleischmann pasó gran parte de su viaje creando mapas nuevos del área para las fuerzas navales estadounidenses. Días años más tarde, los mapas, hechos a bordo del Camargo, fueron usados por las fuerzas navales durante la Guerra del Pacífico en contra de Japón. Como fue una de las naves más lujosas de su tiempo, llamó la atención de nada más y nada menos que Rafael Leonidas Trujillo, el expresidente de la República Dominicana. Trujillo había puesto a su primer títere como presidente, Jacinto Peinado, por lo cual tuvo más tiempo para el ocio y decidió que necesitaba un yate lujoso. Y el Camargo fue precisamente de su talla, y se lo compró a Fleischmann en el 1938. Le cambió el nombre al apodo de su hijo de nueve años, Ramfis. No fue la primera vez que nombró algo en su honor. Ya un puente llevaba su nombre. Trujillo sin dudas tenía grandes expectativas de su hijo. La vista del yate en el puerto de Santo Domingo fue impresionante, y en las manos del benefactor, la nave vivió sus días más ostentosos. Si fue lujoso con Fleischmann, Trujillo se pasó. Cada habitación tenía lo mejor de lo mejor. Hasta el gimnasio tenía lo más moderno, como este caballo mecánico. La biblioteca de la nave nos da una ventana a los gustos literarios de Trujillo, y probablemente su esposa María Martínez Alba. Nos deja claro que Trujillo estaba fascinado con personajes grandes de la historia, evidenciado por los varios libros del historiador Emil Ludwig sobre Lincoln, Mazariq, Miguel Ángelo y hasta Mussolini, así como sobre el río Nilo, parte de la fascinación de Trujillo por Egipto. También vemos libros de escritores clásicos como Cervantes, Voltaire, Trotsky, Dumas, y acurrucadito entre Lo que el viento se lleva y La vida de Marie Curie, Mi lucha, de Adolfo Hitler. Al inicio, Trujillo usó el Ramfis para viajes por el Caribe y los Estados Unidos. El viaje más famoso del Ramfis fue hacia Francia, donde estaba la familia de Trujillo. Su hijo Ramfis, su esposa María, y su recién nacida hija, Angelita, la cual él no había conocido todavía. Ellos estaban bajo la atención de su ex yerno, Porfirio Rubirosa, el cual lo esperó con temor. Menos de un año antes, Trujillo había mandado unos sicarios para matarlo por haber engañado a su hija, aunque no lo encontraron. Pero ahora Trujillo estaba de mejor humor y le pidió que le mostrara París. Y Rubirosa, desesperado para mantener el generalísimo de buen humor, le mostró los encantos de París, desde los clubes, como su lugar favorito, el Club Jimmys, hasta las alturas de la Torre Eiffel. Trujillo quedó tan encantado con el trato de Rubirosa que mandó a que el Ramfis llegara a Marsella, desde donde quería partir en una excursión hacia Egipto. La trayectoria del Ramfis estaría al mando de Rubirosa. El primer puerto fue Canes. El Ramfis llegó a ser un centro de fiestas y según las memorias de Rubirosa, Trujillo estaba en sus alturas de felicidad, disfrutando de la vida social de Canes, las mujeres, las fiestas y el sol mediterráneo. Canes fue, y sigue siendo, un centro de ricos ensuciantes, y el Ramfis fue posiblemente el más impresionante. Hasta que llegó el C-Cloud de la multimillonaria Marjorie Merriweather Post y su esposo Joseph Davies, el embajador estadounidense en la Unión Soviética. Trujillo, siempre obsesionado con las superlativas, nunca olvidó que el C-Cloud le ganó al Ramfis en cuanto a ostentosidad. Los vientos cambiaron en agosto del 1939. A Trujillo le entregaron el periódico del día, con las noticias sobre un acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética. Trujillo sabía muy bien qué era lo que estaba por pasar, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. De una vez decidió regresar a Santo Domingo. Mandó a que Rubirosa se encargara de su familia y se subió al Ramfis. Pararon en los Azores, donde Trujillo se subió a un buque, dejando que el Ramfis regresara a solas a la República. No está claro por qué decidió cambiar de nave, pero es posible que fuese por una avería del motor del Ramfis. El Ramfis se quedó gran parte de su tiempo en el puerto de Santo Domingo sin mucha atención. En el 1942, Trujillo nuevamente llegó a ser el presidente de la República y ya no tuvo mucho uso para el yate, por lo que decidió de venderlo. Algún día se compraría otro yate, uno aún más ostentoso y en mejor estado. Unos 15 años más tarde, tuvo la oportunidad de comprar el Sea Cloud. Lo llamó el Angelita. Para los finales del 1941, submarinos alemanes estaban operando frente a la costa estadounidense, hundiendo buques sin escolta. Las fuerzas navales estadounidenses decidieron aumentar sus defensas por medio de comprar más naves y equiparlas para la guerra antisubmarina. El Ramfis fue uno de estos. Le cambiaron el nombre a USS Markesite y lo equiparon con cañones y cargas de profundidad, y recibió una tripulación de unos 120 marineros. En el Caribe, cazó submarinos alemanes, aunque no está claro si logró a hundir algunos. De ahí cruzó al Pacífico y patrullaba el puerto de Pearl Harbor en Hawái y servía como observador de tiempo, lo que podría indicar que siguió teniendo averías con el motor. En 1944, fue decomisionado y vendido. En 1947, periódicos británicos anunciaron que la Minster Steamship Company abrió una nueva ruta para pasajeros que querían viajar desde Londres hasta Mombasa, en África, a bordo del yate de lujo Comando, que le solía pertenecer al dictador dominicano y fue considerado una de las naves más lujosas del mundo. El viaje los llevaría por tierra desde Londres hasta Marsella, donde el Comando los esperaba para llevarlos a África. El Comando salió desde Génova, donde había sido inspeccionado. Aún en su mal estado, recibió acreditación y partió hacia Marsella. Por mitad del camino, el motor se averió, dejando la nave flotando en la mitad del Mediterráneo y tuvo que ser remolcado por otro barco. Pero la cosa estaba por ponerse peor. En Marsella, los primeros pasajeros subieron al barco, pero por la avería, la nave no pudo partir. Los más de 120 pasajeros tuvieron que esperar varios días mientras que repararon el motor, sentados en un barco dañado en el fuerte sol Mediterráneo, el cual Trujillo había disfrutado a bordo de la misma nave. Las acomodaciones eran fatales. Lejos ya del lujo de Trujillo, las cabinas estaban en mal estado, sin ventilación y en un terrible deterioro. Los pasajeros llamaron su estadía un infierno. Finalmente, el motor estaba arreglado y el comando partió de Marsella para Mombasa. Solo poco después, el motor nuevamente falló en alta mar y el comando tuvo que buscar refugio y un mecánico en Malta. Los pasajeros duraron otra semana en el puerto de Malta, esperando de nuevo a bordo de la nave hasta que ya tenían suficiente y se lanzó un motín. Mientras tanto, la historia del estado infernal de la nave llegó a los noticieros en Londres. Los pasajeros se quejaron del terrible estado del supuesto yate de lujo, y aparentemente luego los titulares de los periódicos hablaban de la nave del infierno. La Minster Steamship Company se vio en apuros para salvar su reputación y decidió de resolver el problema por medio de cambiarle el nombre a la nave. Solo unas semanas después, la ruta reinició, esta vez con la nave Westminster, un nombre británico bien patriótico para distraer de la reputación de la nave del infierno. Pero siguió siendo la misma nave del infierno, y otra vez, la cosa se puso peor. El Westminster se vio atrapado en una tormenta. Las olas fueron tan fuertes que tumbaron las puertas de las cabinas, inundando varias. El motor tenía dificultades para pelear contra los mares, y los 40 pasajeros se prepararon para morir. Uno de los tripulantes escribió en sus memorias sobre esta tormenta, y aunque tenía confianza de que sobrevivirían, admitió que fue infernal. Nuevamente la nave no logró ni salir del Mediterráneo. Después de dos intentos fallidos de lanzar la ruta a África, la compañía decidió vender la nave. Los marineros a veces son supersticiosos, y esta nave les dio más razón de serlo. La nave del infierno estuvo a la altura de su reputación. Y por si acaso lo dudaban, sí, la cosa se puso aún peor para el siguiente dueño. Veinte años es poca edad para un barco, si lo cuidan bien. Pero como sabemos, eso no fue el caso con el Ramfis, ahora con su nuevo nombre, Star of Malta, la estrella de Malta, y ya no daba para viajes largos y duros. Por eso lo usaron para la ruta corta entre Malta y Sicilia, para pasajeros y carga, tres veces a la semana. Malta es una pequeña isla en el Mediterráneo, entre Europa y África. Por estar tan lejos de todo, el Star of Malta llegó a ser la única conexión con Sicilia. La isla de Malta tiene muchos arrecifes y bancos de arena a su alrededor, por lo cual los marineros tienen que tener mucho cuidado al acercarse a los puertos. Uno de los naufragios más famosos en Malta se menciona en la Biblia, cuando el barco en el cual se encontró el apóstol Pablo encayó en un banco de arena frente a Malta. Hoy, la bahía donde tuvo lugar ese evento se llama la Bahía de San Pablo. Por unos tres años, el Star of Malta viajó la ruta entre Sicilia y Malta al puerto de San Julián sin grandes eventos, claro, aparte de varias averías con el motor. Todo eso cambió el 29 de julio de 1955. Eran las ocho de la mañana cuando la nave regresó de Sicilia y se acercó al puerto de San Julián. Había mucha neblina y un ligero error de navegación causó que la nave encallara en un arrecife, no muy lejos de donde Pablo naufragó. Como en el caso de Pablo, los malteses llegaron al rescate de los náufragos. Pero el cocinero y una pasajera se ahogaron. Fue un desastre que marcó la historia de Malta y es recordado hasta hoy en día. El Star of Malta fue reflotado y resumió su servicio entre Malta y Sicilia, pero su deterioro continuó. En 1959 perdió su acreditación y ya no pudo ser usado para pasajeros. Simplemente estaba en muy terrible estado. En 1966 fue desechado. Las piezas vendidas como chatarras, un triste fin para una nave con tanta historia. ¿Qué es lo que mi gente? Alec aquí. Muchas gracias por ver este episodio. Las fuentes principales llegan del libro Mi vida como playboy de Porfirio Rubirosa. Y la segunda fuente más grande es el artículo La nave del infierno para un proyecto desastroso de África. De parte del historiador náutico W.G. Williamson. Así que ya saben, no fui yo quien me inventé todo eso. Eso está documentado ya, en más detalles todavía. Para los que quieren leer ese artículo, voy a poner el enlace abajo. Muchas gracias a todos los que nos apoyan por Patreon. Sin ustedes no podríamos lograr nada de eso. Y si también nos quieren apoyar en Patreon, el botón va a aparecer como por aquí en algún lugar. Y si no están suscritos todavía a nuestro canal, ¿por qué no estarían suscritos a nuestro canal? Siempre estamos publicando videos interesantes sobre cosas que tienen que ver con la isla Quisqueya. Y ya saben, si les gustó ese video, no olviden de darle un like. O dos, o tres. Bueno, solamente se puede dar uno, ¿verdad? Gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. A vos, mi gente.